¿Naya? ¡Grama! ¡Grama! ¡Hala! M-I-G-O ¡Esto se pone bueno! ¡Pero esa es Angela! ¿Te refieres a la empapada Angela? ¡Solidario! ¡Ja! ¡Eso fue lo mejor! ¡Sí! ¡Amy! ¡Amy! ¡Alto! Genial. ¿Qué haré ahora? Salida. ¿Qué número? Dos nueve. Busca. Dos nueve. THD-03. Dos. ¡Nueve! THD-03. T. H-D-03. H. D-03. D-03. Uh-huh. Cero. Tres. Cero. Tres. Tres.